En 678, domingo, Carrió pateó el tablero. El informe de TBR musicalizó recurriendo a una publicidad. En la capital federal, UNEN fue la gran sorpresa de la elección. Buenas noches a los tres. Lilita Pino es como Mirta Legrán, ¿viste? Ella es... un poco conduce todo. Incluso Telenoche en este caso. Es genial, es genial. Estamos condenados a mantenernos unidos. Elisa Carrió se fue de UNEN. Es una liberación a dos puntas. Ellos se liberan de mí y yo también me libero de una mochila terrible que es trabajar con gente demasiado mediocre. Este es un anuncio que hizo naturalmente en TN, donde el sector de la oposición, sobre todo, da sus explicaciones y espera también en general la recompensa. Y estamos con ella. Elisa, bueno, buenos días. Se va el UNEN. En primer lugar, el UNEN lo fundé yo. Ya no va ni al estudio. Ella se sienta en la casa, levanta el teléfono y va con él. Uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Y no hago política por los medios ni lo voy a hacer. La detesto. Esto es una parodia, UNEN, ¿me entienden? ¿Y UNEN sabe qué le va a pasar con estos candidatitos que tiene? Lo único que va a pasar con UNEN es que va a terminar siendo arrasado. ¿Cuántos votos tiene Pino? Nada. Sabes que yo te agradezco, Pino, en el alma, porque yo empecé a descansar. ¿Cuántos votos tiene Pino? Nada. ¿Qué va a gobernar? ¿Para el fracking? Bueno, Pino es precisamente uno de los que dice, bueno, es imposible hacer un acuerdo con Macri porque nosotros lo combatimos a Macri. Pero si Pino vino acá diciendo que hacía cualquier cosa para ser senador. Esas son mentiras groseras. No se puede hacer política descalificando y demás mintiendo. ¿Aún teniendo al kirchnerismo enfrente? No se puede hacer política descalificando y demás mintiendo. ¿Aún teniendo al kirchnerismo enfrente? Eran sus socios políticos. Descubrió en la misma mañana que Wiener tiene que dar explicaciones por el narcotráfico. Wiener... Él tiene que explicar el narcotráfico en Santa Fe porque no se puede hacer el gobernador maravilloso cuando hay su gente de su ciudad, no puede transitar la calle porque está llena de narcotráfico. Wiener me parece un extraordinario candidato a presidente. Tiene que explicar el narcotráfico en Santa Fe. Que Julio Cobos está complicado con la efedrina. Sí. ¿Cobos? Ni que se arregle ese Cobos porque la verdad que el señor Cobos rompió el radicalismo en el 2007. Y se financió con la efedrina. Nos llevamos bárbaros, ¿eh? Wiener, ¿cómo se llama el otro de Mendoza? Cobos. ¿Quién lo va a respaldar a Cobos? Sí, ni los radicales saben que es un traidor. Digo, ha dicho barbaridades. Scioli, ¿es distinto al gobierno de Cristina? No, pero le falta un brazo. La barbaridad que dice con respecto a Scioli. Uno puede tener grandes discrepancias con Scioli, pero la verdad que apelar a una tragedia personal para una descalificación es no tener ningún límite. Y un periodista que se queda azorado ante eso, pero no le dice nada. Ver a un periodista como Bonelli, al cual también respetaba, no repreguntar, dejar que diga las barbaridades que dijo, porque estaba operando para el grupo Clarín. Vendiste tu primo genitura, Bonelli, por un plato de lentejas. Dejate de joder. No le dice nada ante esa barbaridad en el mismo canal, que después maltratan a Pino Solanas. Pino Solanas, gracias por atendernos. Buen día. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿A cuánto estamos de las elecciones? Seguramente Carrió pensa que son dentro de 40 días. Faltan 8, 9, 10 meses, 11. Bueno, no es mucho, teniendo en cuenta que estamos hablando de elecciones presidenciales, y que en muchos aspectos la oposición está así dando vueltas con el pescado sin vender, la verdad que es muy poco lo que falta. No, pero yo... La palabra que estoy leyendo ahora en las redes sociales es decepción hacia ustedes. Exacto. ¿Qué autocrítica tiene Pino Solanas sobre usted mismo? ¿Qué autocrítica tiene? Quizás no he hecho todo lo que podría haber hecho. ¿Y por qué no lo hizo Fernando Pino Solanas? ¿Cómo? ¿Y por qué no lo hizo? No, pero que te voy a estar tomando examen. No, le está preguntando. No, bueno, me tome el examen, mire. No, usted tome el examen. Solanas, fíjese que estamos dialogando. Yo le hago una pregunta y usted salta como el querido. Pero no, Carrió, pero no, usted me hace una pregunta, pero sí insistente. En el diálogo. Sí. Usted también salta así, Pino Solanas. Pero no, Carrió, usted no es que me está interrogando, usted me está induciendo opiniones. Yo le estoy haciendo una serie de preguntas. Si no le gustan las preguntas, simplemente lo puede empezar. No, pero yo le vuelvo a repetir. Es difícil de hablar así, ¿eh? Me deja hablar. Sí, claro. Por la fragmentación de la oposición. Realmente estamos embromados, ¿eh? El hecho de que se esté yendo Carrió, deja la sensación en el electorado que ustedes se van a seguir fragmentando más. Que todavía, si fuese en gobierno, se pueden partir incluso estando en el gobierno. Claro. Es realmente insólito. La verdad es que... Pero por eso se pretende. Yo no me he ido de una... No logran contener. Exactamente. No logran formar todos juntos algo interesante. La verdad fue muy penoso. Muy penoso ver cómo periodistas cacheteaban a dirigentes políticos porque no están cumpliendo con su libreto o con el libreto que le están marcando. Carrió dijo que usted es operador de Debido. ¿Usted considera que Nito Artaza dijo que usted era un estorbo y que otro...? Pero claro, lo de Nito Artaza es coherente si está pagado por Debido. Nito Artaza es un enviado de Debido para pegarme a mí. ¿Usted recibió dinero de Julio Debido? Pero no, no de ninguna manera. Es ridículo hacer ese tipo de planteos. Lo que sí entablos son permanentes diálogos. Usted dice que lo que sí entablos son diálogos. ¿Diálogos con quién? ¿Con Debido? Por supuesto. ¿Usted recién admite que tiene un excelente diálogo con Debido? ¿Usted cree que con quién tenemos que hablar los senadores? ¿Tenemos que hablar con los funcionarios que manejan los presupuestos? Por supuesto. ¿Usted tiene buen diálogo con Julio Debido? Yo tengo que hablar con todos los funcionarios. Pero usted parece que... Resulta que propician el republicanismo y el diálogo. Y cuando uno se sienta a dialogar con cualquier fuerza política parece que fuera un error. Artaza, muchas gracias. Muy penoso ver cómo periodistas cacheteaban a dirigentes políticos porque no están cumpliendo con su libreto o con el libreto que le están marcando. Un hombre solo es solo el comienzo para que algo se empiece a concretar. Pero siempre hace falta que suman otras se sumen y que juntas trabajen y que juntas formen cientos de manos que se prestan ayuda y crecen y crecen y nada las detiene. Se toman y aumentan y llaman a otros miles de brazos con una misma idea que avanza, me avanza trabajando con fe y esperanza con fuerza y con coraje siempre hacia adelante siempre con nuevos trazos Usted, aunque plantease, bueno, armemos un espacio más amplio o sea, aglutinar, digamos, a la oposición de alguna manera. A la oposición no narco. O sea, excluyo a Massa porque es narco. Todos saben que todos los líderes mexicanos y colombianos que quedaron están en Nordelta. Massa avisó a uno de los carteles que lo iban a allanar. Me usan y me tiran. Cuando tuve que defender la libertad de expresión, defendí. Los defendí a ustedes, ¿eh? A Mañeto. Lo que están consiguiendo es que después la Argentina te acaso un monumento a Mañeto. La verdad es que yo soy una persona muy lúcida. Muy lúcida. Sigralmente más inteligente que el resto de la clase política y formada. Y a toda mujer inteligente le dicen loca. A mí me pueden matar cualquier día. Y Cristina, digamos, porque... Ella está enferma, hay que dejarlo. Falté. A la inauguración de Cristina porque no voy nunca porque miento. No voy nunca porque miento. Yo soy una atracción turística que es mucho más importante que ser candidato en la Argentina. ¿Por qué es eso? Porque me ama todo el mundo. Dicen, yo soy masista pero te adoro. Yo soy macrista pero te adoro. Porque en el fondo la gente sabe que les digo la verdad. ¿Por qué, digamos, se ocurre eso? ¿Por qué después no se traduce en votos? Porque ustedes me pegan. No ustedes. No lo de a dos voces. Da cierta satisfacción que existe en Argentina una persona como Carrió. Lamentablemente a mí no me respalda el pueblo porque yo tengo 6, 7, 8% de intención de voto. Yo tengo 6, 7, 8%. Yo quiero que gane la república. Yo soy una radical que quiero ganar como Alfonsín. Tenemos la oportunidad por lo menos de dejar en el pasado lo peor de la política argentina. Ya lo dejamos a Alfonsín. Yo soy una radical que quiero ganar como Alfonsín. La doctora Carrió, enemiga de la unión cívica radical. De lo peor que se pueda pedir en cuanto a enemigo, porque es hipócrita, se hace la que nos quiere. ¿Qué tendría que pasar para que usted, digamos, decida volver a una a nivel nacional? Que haya una alianza amplia que incluya a Macri. Albro. Que te corran por izquierda, por derecha. No tengo nada que ver con la especulación, con los encuestadores, con que si me voy del prono, con que si me voy del prono, nada, me da asco. En Infobae de ayer, guiño de Macri a Carrió. Tiene coraje y dice muchas verdades. El líder del PRO dio un nuevo paso de acercamiento con Lilita al elogiarla durante un acto de campaña en Córdoba. Con Carrió. ¿Puede haber acuerdo suyo con Carrió? Primero, con Carrió nunca se puede dialogar. Una cosa es hablar por televisión y comentar, la otra cosa es gobernar. Tampoco le he visto gobernar. No sé qué haría Carrió frente a tener que tomar decisiones. No le gusta Carrió. Con la doctora Carrió es otro mundo. Creo que no suma. Creo que es al contrario. Si hace 10 o 12 años a uno le decían, a la propia Carrió incluida, usted va a estar con Macri, la carcajada de esa mujer se hubiese escuchado en la luna. Que haya sido derrotado Macri es un... La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Montrando otra nación con el PRO, mostrando otro tipo de Argentina posible. Que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Que haya una alianza amplia que incluya a Macri. ¿Te vas a invitar a Zamora a formar parte? Yo creo que es una buena persona y yo lo único que les voy a decir es, jamás voy a atacar a un candidato de la izquierda o de la centro izquierda, porque yo el juego a la derecha en este país no se lo hago. Así que recibiré todos los cachetazos que sean necesarios, pero yo la vieja historia de una izquierda peleándose, una centro izquierda peleándose, mientras la derecha se aglutina, no la repito. Para la derecha nunca va a haber proyecto. ¿Saben cuál es el único proyecto de la derecha? Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Echar un millón de personas, tener banca offshore, dolarizar la esclavitud y entregarnos a Bush. Encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Que haya una alianza amplia que incluya a Macri. La imagen positiva de la presidenta, el piso alto de intención de voto del frente para la victoria. Y el 40 más 10, ¿hay relación directa entre la recuperación del oficialismo y estas internas de la oposición? Mi respuesta es sí. Mediciones al rojo vivo, el kirchnerismo gana según las mediciones que se publicaban hoy en primera vuelta. Hoy ganaría por el 50%. En el Gran Buenos Aires la imagen de la presidenta hoy supera el 60%. En el diario Página 12 de hoy, encuesta de Ibarómetro, 64,5% confían en CFK o el gobierno nacional. Ese panorama de, loco mirá cómo están, mirá que nos ganan en primera, mirá que si no nos juntamos todos. O sea, hay como una mirada de la oposición que también se entiende o debería entenderse desde el actual momento del oficialismo. O sea, usted piensa que si acá no se va un frente grande, democrático, gana el candidato oficialista en el caso de que sea... Está a 10 puntos. Miren lo que les digo, está a 10 puntos. Si el candidato que vaya, apoyado por Cristina, logra subir 10 puntos, que no es una locura, hay un riesgo de que el gobierno con sus listas gane en primera vuelta. Hay un riesgo de que el gobierno con sus listas gane en primera vuelta. Y eso es lo que ha generado semejanta reacción en la oposición. Está a 10 puntos. Miren lo que les digo, está a 10 puntos. ¿Nunen sabe qué le va a pasar con estos candidatitos que tiene? Lo único que va a pasar con Nunen es que va a terminar siendo arrasado. A la sociedad le pregunto, si ustedes votan a cualquiera, ¿por qué me quieren votar a mí? Yo soy presidenta y usted siempre que me quiere tanto nunca quiere que sea presidenta, pero yo voy a ser. Con fe y esperanza, con fuerza y con coraje, siempre hacia adelante, Siempre con nuevos trazos, unidos, sí, pueden dar, todos juntos, pueden dar. Trazos unidos, sí, pueden dar, todos juntos, pueden dar, unidos, sí. Unidos, sí, con fe y esperanza, con fuerza y con coraje, siempre hacia adelante, Bueno, muy buenas noches, bienvenidos aquí. Acá estamos en 6, 7, 8, horario medio extraño. Les quiero recordar que apenas terminamos nosotros, se pueden quedar viendo fútbol permitido. Y además les cuento que el martes a las 9 de la noche, horario sí, más normal que este, va a haber un debate económico acá en este programa. Javier González Fraga, del equipo de UNEN, va a estar debatiendo con Roberto Felletti, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Así que se los recomiendo, se los recuerdo, anótenlo, cuéntenlo. Señores, muy buenas noches, Nora, muy buenas noches, señor Palma, muy buenas noches, señor Moca, buenas noches, Moyano, ¿qué tal? Y lo tenemos hoy al señor Damián Pierre-Baptisti, nuestro invitado, que es sociólogo, investigador del CONICET y del Instituto Germani. También es profesor de titular en la UBA, en la carrera de Sociología, de la materia Leyendo a Gramsci, ¿ves a decir? Así es. Bueno, muy bien, así que usted nos viene bastante bien hoy para... Para ver si se puede entender esto, ¿no? Sí, aunque sea la mitad, como que nos explique la mitad. No sé, yo me parece que coincido con lo que decía Juan Pablo Varsky respecto de... Me parece que lo que estamos presenciando, lo que atañe particularmente a lo que ocurre con la oposición, es un efecto directo, sí creo, de una idea que comienza a instalarse muy fuertemente, que está directamente vinculada con que ese fin de ciclo tal vez no sea... Digamos, la expresión de deseos no se corresponda con la realidad, ¿no? Sí. En ese sentido creo que la derecha presenta un gran problema que creo que desde la crisis orgánica del 2001 apareció permanentemente, fundamentalmente en el 2003 en adelante, y que es el hecho de que ante una elección presidencial aparece el 2001. Es decir, yo creo que la estrategia de Clarín como conducción de la oposición es bastante clara respecto de romper ese espacio que ya venía bastante... bastante muy poco consolidado, ¿no? Es muy difícil que haya, además, tantos presidenciables con estrategias políticas claramente encontradas. Y me parece que, digamos, la estrategia es bastante clara respecto de encolumnar a toda la oposición detrás de la candidatura de Macri y, bueno, el resto quizá de CUE, si quiere prolongar su supervivencia política a esa determinación. Lo que me parece interesante es instalar fuertemente en el debate político que de la misma manera que nosotros hasta incluso creo que tenemos que hacer un trabajo de pedagogía política respecto de volver observable cuál es el proyecto político y económico de la derecha, nosotros también creo que tenemos que pensar una estrategia vinculada a cuáles son los medios en función de los cuales seguiremos apostando en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa. Y en ese sentido me parece que a lo largo de este último año particularmente quedó bastante claro que la irrupción de la restricción externa está marcando límites bastante objetivos a la posibilidad de prolongar un modelo de desarrollo sostenido y creo yo que una de las cuestiones fundamentales que va a haber que instalar, ya que quizás el centro de gravedad fundamental de la coyuntura sea la intervención del Estado en los procesos económicos, cómo ese Estado puede hacerse precisamente de las divisas que están faltando y creo que el hecho de pensar un marco regulatorio estatal para lo que atañe particularmente el comercio exterior que fue cedido prácticamente al poder corporativo en los años 90, bueno, revertir ese fenómeno. Parece que hay determinadas cuestiones ya ineludibles que hay que comenzar a instalar con toda claridad. ¿Vos dirías que acá hay una disyuntiva entre política y antipolítica? Digamos, porque cuando uno ve todas estas movidas de la oposición queriendo armar el, como le llama a Carrió, la oposición no narco, hay como, no se habla de política y se hace política desde la casa de Carrió con una cámara que lleva TN. ¿Qué pensás de esto? Sí, no, digamos, lo que pasa es que también yo pondría un poco entre paréntesis y la cuestión de la antipolítica, pero también es una forma de hacer política, ¿no? Está quizás directamente vinculado con la forma que asume para la derecha y particularmente después de lo que fueron la oleada neoconservadora de los años 80 y demás, la política como un espacio de gerenciamiento cuya responsabilidad corre por cuenta de una élite recontraformada y demás, que es la alusión permanente a la cuestión de los equipos, ¿no? Es decir, hay un saber concentrado que no está puesto en discusión, no está completamente al margen de toda correlación de fuerzas y que como saber experto, que es un rasgo fundamental y característico del neoliberalismo, son los que se van a ocupar de hacer las cosas o, digamos, implementar el diseño de sociedad que correrá por cuenta de los políticos, quienes sean, ¿no? Un poco lo que plantea muy claramente el segundo documento del Foro de Convergencia Empresarial, que es el programa de gobierno que tiene claramente la derecha. ¿Moca? Sí, la misma línea, a mí me parece que hay una frase que dice Elisa Carrió que es para sacarle el jugo, que no es la primera vez que utiliza metáforas de ese orden, que es, me saco encima una mochila. La mochila que se saca encima de Elisa Carrió en general cuando habla de esto es algún partido político o algún grupo, alguna coalición política. Y me parece que Elisa Carrió es el prototipo de algo que internacionalmente se conoce como partido personal y no es un asunto muy de hace mucho. En las últimas tres o cuatro décadas en todo el mundo empezó a aparecer la centralidad de los medios de comunicación, el individualismo extremo en todas las cuestiones de orden cultural y la correspondencia de eso en la política es el reemplazo de los partidos políticos por séquitos que siguen a determinadas personas que son relativamente exitosas frente a las cámaras. Entonces, ahora, eso no es neutral. Eso que es en sí mismo tiene una carga antipolítica muy fuerte, la antipolítica no es neutral. La antipolítica es funcional a qué? A algo que en estos días se ha llamado, otra vez se vuelve sobre ciertos conceptos, que se ha llamado flexibilidad táctica. ¿Qué quiere decir? ¿Hay un determinado interés de los grupos corporativos, de los grupos económicos concentrados, de unir a la oposición en un solo as para enfrentar al kirchnerismo? Eso necesita flexibilidad táctica. La unión cívica radical desgastada y obediente al poder concentrado como está, aún así es un obstáculo, porque tiene congresos, tiene convenciones, tiene internas, tiene problemas para aplicar la táctica que le conviene al bloque político dominante. Entonces, Elisa Carrió juega en una especie de contrafigura de espejo, porque es radical Elisa Carrió, su formación, su lenguaje, su vocabulario es moralista, político, tiene sangre irigoyenista en las venas, digamos, su lenguaje político. Claro que es un irigoyenismo transvestido, transvestido, que arranca de un moralismo extremo y conduce al pragmatismo más brutal. Es decir, Elisa Carrió utiliza generalmente imágenes incendiarias, finales, apocalípticas, para dar un pasito, otro pasito táctico. En este caso es muy claro, ella quiere ser la partener de un frente de la derecha con Macri como figura central. Partener y protagonista central y estar ahí, por si se puede ser un poco más que eso. El libreto de unir a la derecha, de unir al antiquirnerismo, bajo el ala del neoconservadorismo más claro, el único coherente en todos esos informes es Macri. Uno a Macri lo agarra en los 90, lo agarra en el 2000, lo agarra ahora, y siempre está frente al mismo personaje político, la derecha, que se expresa como tal. Carrió, por supuesto, es lo contrario, pero en este caso es la pieza decisiva para organizar el bloque, la coalición política que sustente un eventual triunfo de Macri y un eventual gobierno Macri. Y eso en el radicalismo está produciendo una verdadera crisis final, digamos. A ver, Palma. Pensaba que, retomando eso que nos daba risa, esa frase de yo soy la más lúcida, que dice ahí en algún momento el informe Carrió. Bueno, yo creo que en algo tiene razón, por lo menos en los últimos años, como veníamos charlando en el programa en los últimos días, ella es la que más claramente ve el panorama político y ve lo que, digamos, conviene hacer, por supuesto, como un soldado y como la persona que han puesto a conducir a la oposición desde las corporaciones económicas. O sea, Carrió entiende el mapa político, Carrió entiende el equilibrio de fuerzas, Carrió entiende cuando, por ejemplo, ella reconoce públicamente que su plan para, en 2013, fue quitarle un senador al oficialismo en la capital federal, que todo su plan... Bueno, como es, hay un montón de ejemplos. Ahora, hay una cosa que me parece que ella no entiende todavía, es que su rol es un rol de destrucción. Porque cuando ella le reclama a Bonelli, bueno, pero ustedes finalmente no me apoyan, o ustedes no me quieren como candidata, parece que ese es el último paso que a ella le cuesta dar, digamos, no reconocer que su rol es un rol de destrucción, pero que ella nunca va a estar avalada como la candidata del establishment por las propias condiciones que tiene ella, que mencionaba Edgardo y que mencionamos aquí muchas veces, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Querías decir algo, Nora? No, no, no. No, sí, dale, chiqui. No, nada. La verdad que uno mira el informe, ve el raconto de contradicciones de hijos y entenados que va cambiando permanentemente Carrió y asombra el mesianismo con el que se manifiesta y con el que lee la realidad. Porque, la verdad, si ella cree realmente que es el personaje más lúcido de la política argentina, el nivel de frustración que debe tener por no tener ese reconocimiento en función de las cualidades que dice tener y además, la verdad, me sigue llamando la atención el nivel de traición a sus propios compañeros, porque no es que descubrió todo lo que dijo de sus aliados, no de la oposición, de sus aliados en UNEN, hasta el día anterior estaban con ellas. Y no es que los tipos cambiaron, que Biner cambió de un día para el otro, que Cobos cambió de un día para el otro, digamos. Son tipos con mucha trayectoria que la tienen desde siempre, desde que ella los eligió para formar UNEN. Y en seis meses se dio cuenta que eran lo peor de la política argentina. Y que de pronto Macri pasó a ser el elegido como el transparente, entre república y corrupción. Además, ella misma dice, entre república y corrupción, bueno, elijo la república, aunque un poquito de corrupción no viene mal. Ahora, me parece que, digamos, esta erupción volcánica de Carrió también nos hace olvidarnos de una cosa que pasa con el oficialismo, con un diputado, particularmente, con Martín Insaurralde. El otro día veían a dos voces que tuvieron a Carrió, después a Cobos, que está lastimosamente herido por lo que dice Carrió, que le pide al partido radical que se pronuncie entre los exabruptos de Carrió, que por supuesto preside Sanz y no dice nada, pero después Insaurralde. Y cuando le preguntan a Insaurralde reiteradas oportunidades, si va a ser candidato a gobernador, que él va a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, ¿por quién? Si por el Frente para la Victoria o por el Frente Renovador. Un poco en la línea que decía antes Edgardo, de que hay personalismos que no importan dónde estén. El tipo dice, bueno, yo no sé, lo importante es el proyecto, pero ¿dónde va a ir? ¿Con el Frente Renovador o el Frente... Bueno, hay tiempo, veremos. Y no, la verdad que lo poco serio hay que definirlo y me parece que ahí hay un cruce en el que hay hombres del oficialismo que también dan un papel penoso. Hablás del diputado nacional por el Frente para la Victoria. Habló del diputado nacional por el Frente para la Victoria. Bueno, déjenlo, no lo presionen, ya van a saber dónde se va a poner. Vamos a seguir hablando de la oposición, en este caso del juez Bonadio y la operación escudo, a ver de qué se trata. La operación escudo del juez Bonadio. El accionar es el siguiente. El juez Bonadio tiene abiertos nueve expedientes en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño. Cada vez que se genera un paso para avanzar en las causas que lo involucran, el juez federal, con la ayuda de los medios opositores, saca alguna denuncia sin fundamento contra el gobierno para generar efecto mediático y blindarse. Esto es lo que sucedió este jueves. Mientras el Consejo de la Magistratura elegía a sus nuevas autoridades, el juez Bonadio montó todo un show mediático. Allanaron la empresa de la presidenta. El juez Bonadio inicia el allanamiento en una oficina céntrica de la empresa Tesur, desocupada, deshabitada. Es decir, no había nada. Casualidad o no, fue a la misma hora en la que se estaban definiendo autoridades en el Consejo de la Magistratura, donde el juez Bonadio tiene un expediente en trámite por un tema muy pesado, digamos, en relación al que podría ser sancionado. Bonadio allanó un lugar donde efectivamente no había nada. El lugar estaba vacío, ni muebles había. El problema son estos diarios, esta vileza cotidiana, este allanamiento a una empresa que trasciende hoy a un lugar donde no hay nada hecho por el juez Bonadio, a un lugar donde el propio diario Clarín, que pone en tapa el allanamiento. El 10 de noviembre, Clarín informaba que allí no hay nada. En el diario Clarín del 10 de noviembre por Nicolás Viñasqui, la sede social de la empresa quedó radicada en la calle La Valle, en 975, piso 4, departamento 5. En ese lugar alguna vez funcionó una oficina de Otesur. Hace años que allí ya no hay registros de actividad de la empresa. La sede está inactiva. Si el 10 de noviembre un diario, el que lee, el que lo comanda, el que lo guía al juez Bonadio, dice que no hay nada adentro, ¿cuál es el motivo de la aparatosidad? Si no es justamente dar títulos a los medios y actuar políticamente con una actitud desestabilizadora. Esta pata comunicacional e institucional desde la oposición política también tiene ejecutores a través de jueces que hostigan permanentemente al gobierno o a funcionarios del gobierno. En este caso, con una denuncia absolutamente falsa ante la Presidenta de la Nación. El juez Claudio Bonadio la verdad que se ha tornado de lo más imprevisible en este tipo de cuestiones. Recordemos, ya ha vuelto a citar al fiscal antilavado a partir de una denuncia de una jueza vinculada con un narcotraficante. Ha tenido varias resoluciones contra funcionarios del gobierno. Así que es de esperar que haya algún tipo de movimiento en la causa. Por lo pronto, el allanamiento, los resultados del allanamiento, en lo que a material probatorio se refieren, fueron nulos. En el diario Página 12 de hoy entrevista al Secretario de Justicia, Julián Álvarez. Usa causas para extorsionar y hacer política. Bonadio viene montándose un escudo frente a los nueve expedientes de destitución que tiene en el Consejo de la Magistratura. Cada vez que el Consejo de la Magistratura sesiona, Bonadio toma una medida contra el gobierno. Veamos algunos ejemplos. 20 de marzo del 2014. El Consejo de la Magistratura citó al juez Bonadio por mal desempeño en sus funciones. Declarará por su actuación en la causa por la privatización de Tandanor y por la investigación sobre los créditos de los bancos Nación y Provincia en los años 90 a las curtiembre de Yoma. Y el mismo día... Elevan a juicio oral y público la causa por la cual está acusada Moreno, acusado Moreno. Sí, lo decidió el juez Bonadio. 7 de agosto de 2014. Las claves del expediente contra Bonadio. La magistratura lo citó para que explique las demoras en una causa por el contagio a pacientes hemofílicos con VIH y hepatitis. Y al día siguiente... Amado Boudou nuevamente procesado. Sí, fue el juez federal Claudio Bonadio. El juez Bonadio es un juez cercano al precandidato presidencial Sergio Massa. Es el juez permeable a este tipo de cosas, pero es un juez que tiene una historia. El juez Bonadio fue funcionario del gobierno menemista y como tal, por ejemplo, le brindó algunos favores al menemismo como librar de diversos juicios por irregularidades en el PAMI a Víctor Alderete. Por otro lado, el juez Bonadio incurrió en algunas cuestiones bastante polémicas como por ejemplo caer en la teoría de los demonios. Equiparó a militantes montoneros como Roberto Perdí y Fernando Baca Narvaja. Los equiparó judicialmente y políticamente con los genocidas de la dictadura. Este es el juez que investiga una denuncia que por ahora lo único que tiene es un allanamiento en un departamento que se sabía que estaba vacío. Bueno, muy bien, pero por cierto lo tenemos acá a Damián Pérez Batiste que también nos va a explicar por qué el juez Bonadio hace estas cosas. A mí me parece que sí. Hay algo que quedó claro también en el curso de estos algo más de 10 años es que el poder judicial evidentemente es una trinchera enorme del poder corporativo. Creo que hay tres grandes vectores que lo vemos regionalmente que son en función de los cuales se trata de una manera de minar la base social de los gobiernos post neoliberales que es la inflación, la corrupción y la inseguridad y que me parece que a falta de construir un clima mucho más proclive a una situación desestabilizadora, también observo como efecto de esta suerte de recomposición del clima político este tipo de operaciones. Es evidente también, me parece que digamos, particularmente lo que atañe a la forma que asume la discusión pública en torno a la corrupción y demás está bastante sesgado respecto de cuáles son los actores. Es decir, por ejemplo, pensemos en cómo se construye precisamente la consolidación de ese poder corporativo y las múltiples prácticas delincuenciales que subyace a la posibilidad de consolidar ese mismo poder. Si viene más lejos en nuestro país a partir de un genocidio, por ejemplo. Con lo cual, si se hiciera una historización del personal actuante en el poder judicial vamos a ver que esa famosa familia judicial, corporativa y demás está... Si tuviésemos que hacer una suerte de radiografía de ese poder vamos a ver un complejísimo entramado comunicacional, económico, eclesiástico, político, etc. A mí me parece que es muy difícil observar el funcionamiento del poder judicial escindido de las transformaciones socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales que se implementaron en el país, particularmente en el 2003 en adelante, lo cual desde luego no quiere decir que haya funcionarios o quien sea que no puedan ser investigados, ¿no? Eso es otra cosa. Pero me parece que este tipo de operaciones se tiene que claramente pensar en función del contexto a partir del cual se está tratando de alguna manera de construir una avanzada en múltiples frentes. Yo creo que son tácticas que están directamente vinculadas a... Y lo vimos en el caso brasileño, fue todavía mucho más evidente, ¿no? Viernes previo a la segunda vuelta electoral, la tapa de la revista Bella diciendo que Lula y Dilma estaban perfectamente al tanto de una serie de hechos de corrupción que estaban siendo juzgados, etc. Es decir, hay claramente una determinación por quitar toda legitimidad de las formas reales que asumen estos gobiernos posneoliberales en la región y más aún, creo que el editorial de La Nación de hoy es particularmente ilustrativa respecto de eso, ¿no? O sea, cómo sanciona negativamente todo lo que se pudo haber hecho en el curso de estos años. Moyano, ¿qué me cuentas? Sí, que venía pensando hace varios días en esta misma línea y hoy me parece que se dan una cantidad de elementos esto de la década dilapidada, que es la editorial a la que se refiere Damián. Y en la misma línea, hoy Van Der Kooi y Morales Solá hacen una presentación de un escenario que sería algo así como un gobierno que está yendo contra la justicia, ¿no? Un caballito de batalla que vuelve cada tanto, en este caso haciendo una defensa un poco sorprendente, un juez como Bonadio, que pueden no querer al gobierno, pero conocen muy bien quién es Bonadio porque lo conocemos a él antes de conocer al kirchnerismo. Entonces, la verdad que ahí se ensuciaron en exceso, me parece, con tal de cuestionar. Pero lo que me parece que es importante ver es cómo hay este movimiento de hetero, ¿no? Como tengo los huevos en un lado, pero chillo en otro. Bueno, hay varias causas que están siendo armadas para poder chillar en algún lugar, de modo tal de que cuando hay algo que ocurre realmente importante, aparecen con alguna causa que molesta. Y una cosa que a mí me sorprendió muchísimo que ocurrió el jueves, que tiene una estricta vinculación con esto, es que estaba entrando Vicente Mazot a declarar en indagatoria y el juez que estaba por tomarle la indagatoria se entera, vía la radio de Mazot, que había sido denunciado por el juez que había tenido la causa anteriormente, penalmente, por una causa muy menor, que es la causa Suris, la del novio de Mónica Farro, exnovio y demás, es una causa muy menor respecto de la de Mazot. Entonces, por algo relacionado con esa causa, el ex juez Martínez lo denuncia a Colefi, que ¿quién es Colefi? El juez que se animó a llamar a indagatoria a Mazot, que encontró a Vara, a este capellán que estaba profu y nadie lo encontraba, lo encontró, querelló, procesó al arzobispo de Bahía Blanca porque Vara cobraba los sueldos, este juez que se empieza a animar, tienen que molestarlo, entonces lo molestan con una causa muy menor. ¿Y quién es este señor Martínez? Para terminar, que es el juez que tenía antes la causa que dejó de Mazot, es un juez que hizo, entre otra cantidad de cosas terribles relacionadas con represores de la dictadura, negó un pedido de Francia de extradición astiz por el crimen de las dos monjas y qué casualidad es uno que metió, aceptó una cautelar, por la grilla de Clarín, que después la Cámara dio vuelta. Entonces, todo el tiempo vemos que hay causas que son muy menores y que cuando hay algo en otro lugar que realmente importa, las sacan a relucir para molestar, para impedir, para una cortina de humo, lo que sea. No quiere decir que esas causas no tengan que avanzar, quiere decir que qué casualidad, cuando está entrando a declarar nada menos que Mazot, justo hay un problema con otro juez, por ejemplo, en este caso. A mí me llama profundamente la atención que operen de esta manera. A ver, Noda. Sí, me parece que, bueno, Bonadio es un juez que viene cuestionado desde hace muchísimos años y como veíamos en el informe, bueno, su secretario de Corach en su momento, después fue federal, estuvo acusado en una causa, digamos, en un episodio muy sospechoso, en el cual asesinó directamente a dos ladrones o presuntos ladrones, les disparó con sus armas porque anda siempre armado. Sí. Pero entre los nueve expedientes por los cuales tiene procesos abiertos en el Consejo de la Magistratura, hay uno que realmente, que para mí, yo leyéndolo a partir de esta causa, porque uno no se acuerda de todos los antecedentes de los jueces federales, que hay jueces y jueces federales. Una de las causas por las cuales se está siendo investigado en el Consejo de la Magistratura es por la muerte de Lucas Meneghini en el accidente de once, porque él como juez le ordenó a los bomberos que cesaran la búsqueda. Cuando se dio cuenta, bueno, cuando apareció el cuerpo de este chico atrapado en la cabina de que no se había inspeccionado, para deslindar su responsabilidad, procesó a los bomberos. Entonces, la verdad que es como un rulo de la infamia. Y en la entrevista que sale a mi página, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, cuenta que uno de los bomberos procesados por este hecho murió luego en el incendio de Iron Mountain, en este confuso episodio, en ese incendio, y los familiares fueron recibidos en su momento por la Presidenta, y el familiar de este bombero estaba más que compungido porque este hombre había muerto ahí, era uno de los héroes que estaban siendo homenajeados en ese momento, y había muerto procesado por Bonadio a partir de ese episodio. Entonces, me parece que la verdad que el Consejo de la Magistratura no avance en los procesos de juicio político a magistrados que tienen nueve causas, algunas de las cuales vimos destalladas en el informe, y esta me parece que desde el punto de vista humano muestra las claras. Esto no quiere decir que no se debe investigar la corrupción, ni la sospecha de corrupción, nada, pero me parece que las cosas en su lugar. A ver, Moca. Sí, hay un conflicto, de hecho, entre dos poderes del Estado, y es recurrente, yo creo que no es el caso del hotel, el caso del hotel es la forma mediática espectacular de declarar una guerra en todos los frentes, que en definitiva es un problema constitucional, porque si uno mira la historia de este país desde el año 30 a esta parte, donde ha habido golpes, contragolpes, crisis, hecatombes, política de todo tipo, lo único continuo y permanente es la familia judicial. Lo único que resiste cualquier avatar político es la llamada justicia. Y el intento de este gobierno de democratizar, particularmente en el aspecto del voto del Consejo de la Magistratura, el hecho de que no sean corporaciones de algunos cientos o miles de personas que elijan a esos representantes, sino que sea el pueblo argentino, creo que está marcando algo que sí tiene que ver con los límites, con los límites de una relación de fuerzas y con la necesidad que madura en la Argentina, y que ahora se puede decir con toda tranquilidad, porque nadie le va a encontrar ninguna sugerencia rara subyacente, de una reforma constitucional. Hay que volver a discutir el entramado de los poderes, los límites entre los poderes. El Consejo de la Magistratura, que salió airosamente a esta elección y que eso es muy positivo, está permanentemente en una especie de limbo. Todavía no se terminó de interpretar el artículo constitucional que lo instala y las leyes han ido complicando y complejizando una cuestión que, como se vio la última vez que la Corte Suprema falló sobre la constitucionalidad de los proyectos, de las leyes sancionadas por el Congreso, no hay unanimidad en la propia Corte Suprema de cómo interpretar. Me parece que el Poder Judicial es uno de los próximos pasos que tiene que dar la democracia argentina. La policía y la justicia tienen que ser reformuladas en la Argentina, porque si no es inviable la democracia en la Argentina. Bueno, mientras esperamos que esto ocurra, Moca, nos vamos a hacer un corte. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más 6, 7, 8. Adelante. Ayudarte a que compres lo que querés. Esa es una actitud bien argenta. La tarjeta que ya disfrutan miles de jubilados. Con argenta, todos los jubilados pueden solicitar créditos de hasta 20.000 pesos en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. Es fácil y accesible. Una vez que tengan la tarjeta, pueden solicitar el crédito en las oficinas de la ANSES o llamando al 130. Y si todavía no recibieron la tarjeta, pueden solicitarla en la ANSES o en el correo argentino. Más información en www.argenta.anses.gov.ar Bienvenidos a la nueva Argenta. Tarjeta Argenta. Un beneficio bien nuestro. ANSES. Con nuestros abuelos y con cada argentino. Siempre. Presidencia de la Nación. ¡Suscríbete al canal!